Nosotros venimos de Temoya, somos de Toluca. Nosotros venimos a vender todas las plantitas que traemos ahorita. El que más traemos es el pino limón, traemos igual frutales, árboles grandes que le puede dar sombra. El arrayancito es con lo que gusta cooperar, es un arrayán. Bueno, es como para hacer barditas para el jardín o darle figuras. Es con lo que gusta cooperar. Normalmente aquí su costo es de 50, 60 pesos, pero ya nosotros estamos pidiendo lo que gusta cooperar. Por ejemplo, luego llegan clientes que sí se llevan de 10, 20, sí varios pinitos porque sí están más baratos aquí que en los viveros. No tenemos un lugar, simplemente que, bueno, cambiamos diario de lugar. No tenemos un lugar que vayamos a estar dos o tres días alza igual para que la gente piense un poco en el planeta igual porque ya ahora sí que los calores están fuertes igual. Juárez, número uno.